Mi expectativa es para conocer las experiencias y después cómo puedo utilizar en mi trabajo en Haití, pero yo pienso que Haití y Nicaragua tienen muchas similitudes. ¿Cree que los temas que van a escuchar acá van a agregar mucho valor a la institución y al país? Sí, sí, yo pienso que voy a aprender mucho para mi país, para la gestión de las cuencas, del suelo y agua también.